Contento, muy feliz por acceder a la vivienda, concurrencia, le digo a todos los militares, hay que hacerlo, podemos lograrlo. Es muy fácil, es la disposición y el querer lograr nuestro beneficio. Me honra ser el primer presidente de Colombia que crea el Día del Veterano, la Ley del Veterano y honra a todos los que le han servido a Colombia. Se hace con cariño, con convicción, con admiración profunda. ¿Quién puede recibir el subsidio de mi casa ya y el subsidio de la caja de compensación? Esos subsidios están a la mano y que realmente están a un paso de adquirir vivienda nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!